Mi nombre es Jason Valdés. Yo trabajo con mi Boxer entregando de todo papi. Carta, paquete, almuerzo, lo que me pidan. Yo defino a mi Boxer como la enemiga número uno de la gasolina. Ven y le explico por qué. Yo casi aquí a la estación de gasolina no vengo. Compa, y te digo una vaina, que con solo 4.000 barritas te alcanza para trabajar todo el día. Yo recorro de aquí de Barranquilla hasta Cartagena. Y es que ella solita con el olor anda. De lo que yo conozco, compa, y de mi experiencia con una moto, la Boxer es la que más me hace rendir la gasolina. Con un galón ando 370 kilómetros. Y es que menos gasolina en ahorro. Y ahorro más billete, papi. Yo defino mi Boxer en una frase como enemiga número uno de la gasolina.